Aún así, marchándote, y esto sí que el análisis psicológico, ¿vale? Bueno, darías las gracias por todos estos años, por todo lo que has pasado junto con tus compañeras, mencionarías, etiquetarías a tus compañeras, en fin, harías algo un poquito más emocional dentro de la discreción de no querer dar a conocer el real motivo, pero al menos daría un agradecimiento y nombrarías, que vamos, que menos nombrar a la persona con la que has compartido tantos años en la política. Es que no te estás marchando solamente como diputada, ¿no? Te estás marchando de la política. Ojo, que la política no es más que una expresión amplificada de todas las relaciones humanas. Entonces, podemos utilizar a los políticos como ejemplo de comportamientos, de actitudes, de formas de relacionarse que podemos tener a nuestro alrededor. De aquí que este vídeo es particularmente importante porque analizando el perfil de Lilith Bestringe vas a poder aprender muy bien cómo es una persona con esas características, qué es lo que te puedes esperar de ella en un futuro y qué tipo de relación o precauciones tal vez debas de tener para que no salgas perjudicado o perjudicada de esa relación. Lilith Bestringe, diputada de Podemos, ya es exdiputada. Deja su acta, deja todos sus cargos en Podemos y la pregunta es, ¿deja la política que hay detrás de esta decisión en un partido que no se puede permitir perder en un momento tan clave a más personas influyentes? Y es la tercera o cuarta persona más influyente en el partido, justo cuando se está peleando con su mar para ocupar el espacio político a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Aquí surgen tres posibilidades. Una, es una purga interna. Dos, estamos delante de lo que en un futuro podría ser un transfugismo o un pasaje a otro proyecto político. Y tres, ¿es realmente un problema de salud? Y si es un problema de salud, ¿tiene algo que ver la salud mental como han insinuado o han declarado abiertamente algunos medios de comunicación? Y como soy psicólogo, vamos a analizar especialmente esta opción, la opción de la salud mental, buscando elementos que pueden estar a favor de esa opción, pero también elementos que pueden precisamente desmentirlas. Y te advierto que los hay. Y quédate hasta el final del vídeo, porque precisamente al final te diré cuál es mi conclusión con una serie de datos bastante bien alineados y encajados, y estoy convencido que no es la que estás pensando. Venga, vamos allá. Bueno, antes que iniciar tengo que hacer dos incisos. La calidad de la imagen. Me estoy volviendo loco con la cámara. He cambiado nuevamente de cámara. Cada vez mejoro la cámara. Tengo más potencial, pero no consigo estabilizarla. Verás que en mis últimos vídeos la imagen como que queda un poco extraña. A veces se queda muy nítida y otras veces se queda regular. He apagado las luces que suelo tener encendida detrás porque quiero ver cómo queda esto. Y también verás que de vez en cuando como que la imagen salta. Como que hay como una serie de una banda a esta altura que hace como que cambia, que hace como un flicker. Y sinceramente no sé a qué se debe. Si sabes, eres ingeniero de imagen o sabes a qué se puede deber, que sepas que yo trabajo con una Logitech Brio y el software que maneja la grabación es un Camtasia Studio. No sé por qué, pero no consigo estabilizar esto. Seguiré haciendo pruebas. El segundo inciso es sobre Lilith Bestringe. Vamos a ver primero quién es Lilith Bestringe, pero debemos primero que encajar esta salida de Podemos dentro de lo que es la situación política actual. Estamos hablando de Podemos, un partido político que tiene cinco escaños y que se han marchado, se han ido al grupo mixto separándose de Sumar por desavenencias con Yolanda Díaz en una pugna en esa parte del espectro político español para hacerse precisamente con ese electorado. De momento, Yolanda Díaz está ganándole el terreno con Sumar a Podemos. Podemos se vio bloqueado prácticamente y quiso irse al grupo mixto para poder votar de una manera más autónoma sin entrar en una disciplina de voto dentro de Sumar. Esto le va a permitir a Podemos, estando en el grupo mixto, no sólo mejorar los sueldos de los diputados, los ingresos, mejor dicho, de los diputados, esto lo vimos en otro vídeo hace tiempo, sino que también le va a permitir, por ejemplo, tumbar uno de los tres decretos ley que recientemente se sometieron a votación en la Cámara de Diputados y precisamente uno de ellos no salió del propio gobierno, no salió porque lo tumbó Podemos. Esto le permite a Podemos hacerle una batalla en tierna a Sumar a Yolanda Díaz con todas aquellas propuestas que promueve Yolanda Díaz para que Yolanda Díaz evite colgarse medallas. De hecho, el decreto ley del que votaron en contra los diputados de Podemos fue precisamente el decreto ley en el que, digamos, Yolanda Díaz, con el que Yolanda Díaz se encumbraba, por así decirlo, y se iba a colgar todos los méritos el decreto ley asociado con las mejoras de los ingresos que los parados perciben cuando están precisamente cobrando el subsidio por desempleo. De esto hablo en otro vídeo y no voy a entrar en detalle, pero es importante entender que esos cinco votos para Podemos son muy importantes y que hay un núcleo duro en Podemos constituido por Irene Montero, primera, Yone Belarra, segunda y Lilith Vestringe, tercera, que son los tres cargos más influyentes de Podemos después de Pablo Iglesias, que no está en Podemos, pero que parece ser, según dicen, que maneja los hilos del partido por control remoto a través del matrimonio que tiene con Irene Montero. Tanto es así que este partido está prácticamente diseñado para blindar al matrimonio Iglesias Montero en todas lo que son las prebendas que se pueden obtener de la política. Irene Montero ha multiplicado sus ingresos desde que está en política y se ha garantizado la posibilidad de concurrir a las elecciones europeas y, por tanto, si sale elegida, se convertirá en eurodiputada, por tanto, con un sueldo muy, muy, muy importante. Ocupando esta parte y estando Yone Belarra como secretaria general del partido, pues la verdad que quedaba Lilith Vestringe allí. La verdad que es un personaje, Lilith Vestringe, que yo puedo decirte que nunca la he visto liderando ninguna causa que haya pasado a los medios, ¿no? Entonces, bueno, parece ser una mujer que ha quedado siempre en la retaguardia y no sé si es que por la situación actual se le está pidiendo, se le estaba pidiendo que diera un paso adelante o desde el partido se vio que no daba con ese perfil y se quiso fulminarla o puede ser que haya otros motivos, motivos de salud o motivos asociados con que a lo mejor esté barajando otro proyecto. Pero, claro, si vamos a la posibilidad de que sean desde el mismo partido de Podemos quienes hayan decidido deshacerse de Lilith Vestringe, la verdad que esta pista tiene poco recorrido. ¿Por qué tiene poco recorrido? Porque Podemos necesita esas cinco actas. Y ojo con esto, el acta que deja, el acta que deja Lilith Vestringe no la recupera Podemos, sino que la recupera el partido de sumar, porque Podemos se presentó a elecciones con sumar. Por tanto, el acta de diputado depende de sumar. El acta, por tanto, dejará a Podemos con cuatro votos, digamos, de disciplina de partido y permitirá a sumar ganar un voto más. Y esto es importante. Podemos seguir a siempre teniendo la posibilidad de tumbar iniciativas que provengan sobre todo del núcleo de sumar dentro de lo que es el gobierno. Pero cada vez va a tener menos influencia. Entonces, claro, además que se marche Lilith Vestringe, que es una de las personas que más tiempo y recorrido tienen del partido, no tiene sentido, puesto que no había previamente ninguna causa, ninguna cuestión que la ponía en entredicho. En ningún momento se había hablado de una conducta, un comportamiento suyo que hiciera que los votantes, por así decirlo, pidieran que ella se marchase o que entrase otra persona. Y de haber sido así, se hubiese marchado. Lilith Vestringe hubiese nombrado a otra persona. Digamos que la decisión de Lilith ha pillado al partido, por así decir, decirlo, nunca mejor dicho, no va a ser todas mujeres, perdónenme, la expresión les ha pillado en bragas, ¿no? En fin. Entonces, que la pista, por así decirlo, de que esto ha sido por una decisión dentro de Podemos, yo no la recorrería mucho más. Porque el primer perjudicado de esa decisión es el mismo partido, por perder un acta de diputado y darse precisamente a sus adversarios del mismo espectro político, que es sumar. Y segundo, porque pierden a una persona que lleva mucho tiempo en el partido, tiene su gente que le sigue y, por tanto, podría generar una desafección la salida de Lilith Vestringe. Abandonar esta vía queda la vía de... Quedan dos vías. Un posible, una posible decisión de Vestringe de marcharse momentáneamente para después irse a otro proyecto político. Y no sabemos cuál puede ser. A lo mejor incorporarse a sumar, no lo sabemos. Incorporarse a otra cosa que se esté gestando en la retaguardia, viendo que cada vez más Podemos está como absorbiendo, ¿no? Como restringiendo cada vez más, quedándose prácticamente en un partido que gira alrededor del matrimonio. Montero y Ione Belarra. Entonces, claro, aquí lo que se está viendo es que hay un matrimonio que lo que quiere es vivir de la política. Pablo Iglesias e Irene Montero. Entonces, puede ser que Lilith Vestringe haya visto que este partido ya ha dado lo que tenía que dar y que se prepare a otra cuestión, a otra posibilidad. Lo vamos a dejar esto un momento en el congelador, por así decirlo, en frío. Lo vamos a dejar ahí y vamos a considerar la opción de la salud. ¿Por qué hablo de la opción de la salud y por qué hablo de la opción de la salud mental? Porque esto surge directamente. Primera, la primera pista del periódico ABC, que lo tienes aquí. Lilith Vestringe anuncia que abandona Podemos y deja el acta de diputado. Y fíjate, otras voces de la dirección consultadas por ABC hablan de salud mental y rechazan motivación política. Admiten el shock porque, bueno, no lo voy a seguir leyendo, es una persona del partido, etcétera, etcétera. Esto, si acaso te paso el enlace, no quiero que el vídeo se haga muy largo porque tengo mucho material que enseñarte ahora. Pero también es cierto que cuando se habla de Lilith Vestringe, muy fácil asociarla al tema de la salud mental porque ha sido un elemento que dentro de lo que ha sido su carrera política ha sido muy recurrente. No tanto por lo que a ella le puede haber afectado, sino porque ella se ha siempre sentido abanderada del tema de la salud mental. Como puedes aquí ver, salud mental pública y gratuita. Entrevista a Lilith Vestringe de Diario Público. Estamos hablando del 31 de mayo. Defiende Lilith Vestringe el tema de que la salud mental se convierta en una atención pública dentro de los servicios de salud generales, que se dan en España. Cosa que yo también comparto, ¿vale? En ese sentido algo me une a ella, ¿no? Aquí tenemos varias entrevistas donde ella habla del tema de la salud mental, pero por muchas entrevistas que ha hecho Lilith Vestringe, pocas veces ha aparecido como liderando algún proyecto. Siempre ha estado como en una segunda línea, ¿no? Y siempre con esa cara, con esa cara como de, en fin, de casi anémica. La piel muy blanca, claro, pelirroja, ¿no? Pero siempre con una cara un poquito así como un poco medio triste, medio enfadada, medio como la niña dejada ahí de lado respecto a las grandes vedettes, ¿no? Del partido de Podemos, ¿no? Que siempre han sido Irene Montero y Yone Belarra, ¿no? Entonces ahí yo veo en ella una persona con mucha timidez, con dificultad casi para mostrarse y liderar con fuerza, ¿no? Con esa fortaleza incluso mental que se necesita para salir, ¿no? Y dar la cara y luchar para proyectos importantes, ¿no? De enfrentarse, de hablar en público, hablar ante los medios con determinación, con firmeza. Tanto es así que en un meeting, esto es lo que hizo, un meeting con realmente muy poquita persona, da mucha desgana. Fíjate el panorama, ¿no? El paisaje que había aquí, alguna persona con una sombrilla, mucha silla vacía, un meeting muy triste, ¿no? De Podemos. No sé de hace cuánto tiempo es, pero fíjate el titular, ¿no? El vídeo que muestra la fuerza republicana de Lili Bestringe que busca Podemos, ¿no? Estamos hablando de la asamblea de Podemos de 2021. También es cierto que estábamos, creo, bueno, estábamos todavía medio pandemia, ¿no? Pero fíjate la fuerza, ¿no? La contundencia de esta mujer. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Porque cuidar a nuestros jóvenes es profundamente republicano. Porque proteger nuestros servicios sociales, lo público, es profundamente republicano. Porque cuidar nuestro planeta, querer la igualdad... Entiendo yo que este es el carácter, ¿no? De Lili Bestringe. Siendo una persona, sí, que muestra esa timidez, que siempre ha estado en la retaguardia, en segunda línea, que has visto, ¿no? Un poquito todo esto, que se apunte a un tema de salud mental, bueno, podría encajar. Pero hay cuestiones, hay elementos que precisamente juegan en contra de esta opción. ¿Y cuáles son? Pues lo que dice Lili Bestringe, precisamente, a la hora de despedirse. Y dice lo siguiente en Twitter. Las despedidas son difíciles y tristes. Dejo mis responsabilidades políticas y también el acta de diputada. Mil gracias a la militancia de Podemos y a las personas que habéis confiado en mí estos años. Esta es la salida de Lili Bestringe, la oficial, el discurso, el elemento oficial, suyo. A ver, si tú te marchas y es por un problema de salud, a lo mejor no te apetece decirlo. Estás en tu derecho de no decirlo y es razonable, sobre todo si no quieres que la gente, si es una enfermedad, una enfermedad grave, y no quieres que la gente, a lo mejor, te vaya metiendo, haya preguntando más, ¿no? Quiere mantenerte, digamos, en discreción, por así decirlo, ¿no? Pero claro, aún así, marchándote, y esto sí que el análisis psicológico, ¿vale? Bueno, darías las gracias por todos estos años, por todo lo que has pasado junto con tus compañeras, mencionarías, etiquetarías a tus compañeras, en fin, harías algo un poquito más emocional dentro de la discreción de no querer dar a conocer el real motivo, pero al menos daría un agradecimiento y nombrarías, que vamos, que menos nombrar a la persona con la que has compartido tantos años en la política. Es que no te estás marchando solamente como diputada, ¿no? Te estás marchando de la política, ojo. Fíjate lo que le pasó, por ejemplo, a Iván Espinosa de los Monteros, en Vox, ¿no? Cuando se marchó, dio las gracias a todo el mundo, dijo que era por una cuestión personal, dijo que dejaba la militancia, pero no dejaba la, digamos, el carnet del partido, ¿no? Por así decirlo, seguía formando parte del partido, pero aquí dice, dejo mis responsabilidades políticas y también el acta de diputada. Parece que se marcha definitivamente y no da las gracias a nadie, no menciona a nadie, ¿no? Entonces, me resulta extraño, ¿no? Que lo haga de esta manera y no mencionando a alguien, bueno, me hace pensar en otra cuestión, que se marche por alguna desaveniencia, que a lo mejor los de Podemos no la hayan fulminado, pero ella, a lo mejor, no quiere ya seguir en Podemos. Esto puede abrir la vía a lo que estaba comentando antes, la vía de un posible transfugismo futuro, que no es un transfugismo porque el acta la entrega, pero a lo mejor el pasar a un proyecto futuro, quién sabe. Y además, hay otro elemento que hace que la vía de la salud, que cierre la vía posible de la salud, y es lo que han dicho Yone Belarra e Irene Montero. Fíjate lo que dice Yone Belarra contestando a Lilith, ¿no? Ahora lo fundamental es que te cuides y que estés bien. Podemos siempre ser a tu casa. Gracias por tantísimo. Trabajo en condiciones tan difíciles. Un abrazo enorme. Dando a entender casi que es una cuestión de salud y del trabajo que ha hecho en unas condiciones tan difíciles, no sabemos si de salud o por cómo está el partido, ¿no? Pero ojo, ponte en el lugar de dos amigas o dos personas en plan forman esas, entre comillas, sectas de yo hermana si te creo, ¿no? Son ellas, es de ellas que viene ese lema, ¿no? Personas que han pasado tanto tiempo juntas y entonces una decide marcharse y es por cuestiones de salud y no lo menciona. Entiendo yo que si no lo menciona es porque no quiere que se sepa. No se espera que una amiga, una compañera leal de partido vaya insinuando o vaya dejando caer eso cuando ni siquiera ella, la protagonista, lo ha dicho. Sería venir menos a una cuestión que ella quiere mantener en discreción. Por tanto, si Yone Velarra hace eso, va a demostrar la poca consideración que tiene hacia Lilith y lo poco amiga que es, en ese sentido, dando a entender una cuestión que, si es real, la está delatando cuando ella a lo mejor, cuando ella lo quiere mantener para sí, porque si no lo hubiera dicho. Y si no es real para hacer creer que se marcha de esa manera, ¿por qué razón? Bueno, a lo mejor para mantener atado el partido y que no salgan más especulaciones. Bueno, pero entonces, claro, esto va a añadir, va a abrir la vía de la especulación sobre una ruptura de la relación entre Lilith Bestringe y Yone Velarra y también Irene Montero, porque Irene Montero, lo ves en este tuit, dice lo mismo. La prioridad ahora eres tú, te queremos y seguiremos caminando juntas. Ojo, la prioridad eres tú. Lo dice tanto Yone Velarra como Irene Montero, lo cual me hace pensar que van sincronizadas, Irene Montero y Yone Velarra, como un equipo de natación sincronizado, diciendo lo mismo. Irene Montero, 15, 18, 26 de enero. Yone Velarra, 15, 16, 26 de enero. Lilith Bestringe, 15, 0, 6, 26 de enero. Es decir, que a los 10 minutos, primero Irene Montero, ¿no? Primero Yone Velarra, perdón, y después Irene Montero dicen lo mismo, ¿no? Por tanto, en una coordinación en ese sentido. Y esto mantiene abierta la vía de una posible ruptura entre las tres, ¿vale? Por cuestiones políticas, más que por cuestiones de salud. ¿Y qué es lo que nos permite avanzar esta hipótesis? Pues lo que dice la misma Irene Montero. Se reafirma en lo que dijo en el tuit. Y por tanto, la vía de la interpretación política, por encima del de la salud y de la salud mental, la verdad que queda como la más plausible. Sobre todo si analizamos el perfil personal de Lilith Bestringe. Lilith Bestringe es hija, fíjate, de, lo que podemos leer aquí, de Jorge Bestringe, ¿vale? Y Mercedes Revuelta. Tiene dos hermanastros, Siegfriedo, banquero afincado en Luxemburgo y Erick, también banquero. Pero su padre, ojo, su padre, era el político también, Jorge Bestringe, político de un partido Alianza Popular. Alianza Popular fue un partido que nació de carácter liberal conservador, fundado durante la transición española, por su mayoría de antiguos jerarcas franquistas. Es decir, que viene del franquismo, se mete en un partido Alianza Popular, ¿vale? Creo que este era, además, estaba aquí entre los fundadores Manuel Fraga, ¿no? Que luego pasó al Partido Popular. Y Jorge Bestringe es un político, una persona que ha hecho de la política una profesión, ¿vale? Siempre muy miscuido en cuestiones políticas, pero incluso estando dispuesto a cambiar de bando. Tanto es así que, fíjate, la última, hace prácticamente, hace nueve años, en una manifestación, fíjate lo que le pasó al padre de Lilith Bestringe. Escucha. A quien lleva la policía es a Jorge Bestringe, el que fuera secretario general de Alianza Popular, acababa ayer así en la Puerta del Sol madrileña, detenido por los agentes. Su participación en una manifestación a favor de la República y el derecho a decidir ha terminado con una acusación de resistencia y desobediencia. Y no ha sido el único. Cuatro personas... Profundamente republicano pasó de, digamos, del Partido Alianza Popular, de derivación franquista, ¿vale? Viviendo de la política franquista y cuando el franquismo murió fue buscando su sitio en la política hasta llegar al espectro opuesto, ¿no? A ser republicano de izquierda, ¿no? Y además defendiendo, como puedes ver, la bandera que tenía, la bandera de colores de la República, ¿no? Por tanto, pues una persona dispuesta incluso a cambiar de bando con el fin de perpetuarse en las prebendas que ofrece la política. Un profesional de la política, en ese sentido. Por lo menos es lo que se podría inferir de esta información, ¿vale? Y claro, de tal palo tal astilla. Podría ser. Porque Bestringe, la verdad, que es una política de pura cepa, de pedigrí, podríamos decir. Fíjate su currículum. Nacida en 1992, es una política española, fue secretaria de Estado para la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales entre 2022 y 2023. Así como diputada en las Cortes Generales, ¿vale? Muy bien. Pero fíjate cuáles han sido sus estudios. Empezó sus estudios en el madrileño Liceo Francés, con 17 años. Liceo privado. Y se fue a París a estudiar una licenciatura de Historia en la escuela de Denise Diderot. Continuó sus estudios en la Escuela de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad de la Sorbona. Es decir, lugares donde no se puede permitir cualquiera de los votantes de Podemos poder ir a estudiar. Tiene un máster en Relaciones Internacionales en Múnich y se ha formado en alto funcionariado y cuadros políticos por el Instituto Republicano del Servicio Público de Francia. Estamos hablando de una persona que desde su infancia se ha acodeado con la política, con los caminos y las puertas giratorias que ofrece la política. Y posiblemente habría que valorar y estudiar y preguntarle si en algún momento se ha relacionado con el empleo privado, por así decirlo, trabajando en alguna empresa, una pyme o trabajando incluso para sí misma. ¿Por qué digo esto? Porque Lilith Bestringe es una profunda detractora de la cultura del mérito. Fíjate lo que decía hace un tiempo. Yo creo que toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad de la que ha estado hablando antes Owen. Y lo que nos lleva en realidad... Claro, si hablas que la cultura del esfuerzo y la meritocracia, la cultura del esfuerzo genera ansiedad, lo más normal que te etiqueten en algún momento, como que en un momento difícil, lo que... no, tu cabeza no se sujeta. Y es por eso que seguro, estoy convencido, que se le ha atribuido el tema de la salud mental. Pero yo creo que no hay que mirar por esa vía. Hay que mirar por la vía, más bien, de que efectivamente ella rehúsa la cultura del esfuerzo. No porque le genera ansiedad, sino porque más bien posiblemente busca la comodidad. Porque en la comodidad es donde ella ha crecido, ha vivido y se ha desarrollado personal y políticamente. Y fíjate lo que decía Carlos Herrera hace un tiempo, hablando de David Bestringer, tildándola de pija y su discurso. Escuchan bien. Ya. Díganme si han escuchado algo más pijo que esto. Tenemos entre nosotras la posibilidad de crear una nueva articulación entre la razón y las emociones que estoy segura desembocará en una sociedad republicana, libre, igualitaria y, claro que sí, laica. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Porque cuidar a nuestros jóvenes es profundamente republicano. Bueno, tiene tanta desgana y tanto pijerío reconcentrado que escuchándola no queda por menos que certificar la solidez y el futuro de la monarquía en España. Tenemos el trozo completo, ¿no? De mañana será republicana. Sí. Por Dios. Claro, estos gestos también pueden hacer pensar en un tema, en un problema de salud mental de la muchachita, ¿no? Se le ve ahí con así, desgana, etcétera. Pero repito, todo, todo apunta a que Lilith Bestringer simplemente en un momento de dificultad de Podemos, en un momento donde es necesario generar un esfuerzo importante, ella misma que defiende que la cultura del esfuerzo genera ansiedad y no es merecedora de practicarse, sea la que decida abandonar el barco y decida marcharse, que luego se invente una cuestión de salud mental alrededor, puede ser. Pero esto yo creo, como psicólogo lo digo, que tiene más que ver con sus idiosincrasias como persona antes que por unos indicios, en base al material que tenemos, que nos hagan pensar en una salud mental. Sobre todo, viendo que quien habla de la salud mental son sus compañeras de partido, ese partido, esas compañeras, a las que ella ni siquiera ha agradecido en el momento en el que se ha marchado. Lo que demuestra el caso de Lilith Bestringer es, desde mi punto de vista, una evidencia de esa generación de niños de cristal, de esos niños que, viviendo en una colchada comodidad, a la primera de cambio, ante un esfuerzo, no sólo no son capaces de dar ese paso y ganar en firmeza, sino que en sus propias creencias, tener sembrada durante tanto tiempo la semilla de no te esfuerces no es merecedor, puedes conseguir las cosas de otra manera, es normal que te lleve a abandonar un barco, abandonar unas amigas, unas personas, en el momento en el que las cosas se ponen difíciles. Sobre todo, si esto sucede, y aquí tenemos la confirmación y mi conclusión del hecho de que estamos hablando de una posible salida para buscar una mejor vía futura, una mejor opción política futura de la que vivir, precisamente porque esto sucede dos días después de esta noticia. Podemos se desintegra. Monedero purgado de Canal Red. Vestringe abandona la política. Es decir, Monedero se marcha de Canal Red. Se marcha dejando a Pablo Iglesias solo. ¿Cuánto hay detrás de este movimiento de Lilith Vestringe asociado con la decisión de Monedero? ¿Qué hay en los proyectos políticos de Monedero? ¿Está en la órbita de ese proyecto Lilith Vestringe? ¿Están compinchados? ¿Están asociándose? ¿Se está generando un nuevo proyecto que pretende fagocitar lo que queda de Podemos, que es el matrimonio Iglesias Montero, y que pretende para así refundar ese espacio político a la izquierda del PSOE y luchar con otra energía, con otros medios, con otra marca contra Yolanda Díaz? ¿O tal vez integrarse a Yolanda Díaz? Los veremos en los próximos días, en los próximos meses, seguramente. Pero esta es mi conclusión. Por tanto, Lilith Vestringe, típico perfil de la generación de Cristal, que ante la primera de cambio decide marcharse y que despista con ese recurso hacia la salud mental que muchos imaginan, pero que ella, de lo que ella no ha hablado, pero que las amigas sí que han, o ex amigas sí que han mencionado, no tanto tal vez para delatarla en algo que a lo mejor hubiese preferido mantener en privado, sino para mantener atados, mantener atadas las piezas que hay, que quedan pequeñas, las amigajas de ese proyecto político que se llamaba Podemos. Aquí me gustaría conocer cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios, mira a ver si este hilo analizando el perfil psicológico de Lilith Vestringe que te encaja y, sobre todo, escríbeme si conoces a alguien a tu alrededor que tiene un perfil parecido a Lilith Vestringe y si son personas que despiertan confianza. Escríbemelo, porque me gustaría ver cómo todo esto lo podemos aterrizar en nuestro día a día, aprovechando esos modelos de personajes políticos para buscar a nuestro alrededor, si existen, porque los hay, porque los hay, porque la política no es más que una expresión amplificada de todas las relaciones humanas. Entonces, podemos utilizar a los políticos como ejemplo de comportamientos, de actitudes, de formas de relacionarse que podemos tener a nuestro alrededor. De aquí que este vídeo es particularmente importante, porque analizando el perfil de Lilith Vestringe vas a poder aprender muy bien cómo es una persona con esas características, qué es lo que te puedes esperar de ella en un futuro, y qué tipo de relación o precauciones tal vez debas de tener para que no salgas perjudicado o perjudicada de esa relación. Bien, y si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad política, buscando referencias y ejemplos que podamos llevar al día a día nuestro, a nuestro entorno, para protegernos de aquellas personas que o bien no debemos fiarnos, o bien debemos de tomar precauciones si lo vamos a hacer en algún momento. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima.